Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar Que te ha ido un mar Con lágrimas que advertir, todos te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso vencerá mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? Porque me olvides ¿Cuánto quieres? Porque te aleje ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? Porque te alejes Y me dejes vivir en paz Pobre leña de afirú, que no sirves ni perder Pobre leña de afirú, que no sirves ni perder No más para hacer llorar Pobre leña de afirú, que no sirves ni perder ¿Cuánto quieres? Porque me olvides Cuánto quieres? Porque te alejes ¿Cuánto quieres? Porque te alejes Cuánto valen tus desprecios ¿Cuánto quieres? Porque te abales ¿ Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de Quirú, que no sirves ni parder Pobre leña de Quirú, que no sirves ni parder No más para ser querida